Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Valeria. Valeria, buenos días. Buenos días, Adelita, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? También, Adelita, yo la conocí hace muchos años. La fui conocer a la W. Oiga, pues sí, ya tiene un buen rato. Sí, mucho tiempo, mi hijo estaba muy pequeño y ahora mi hijo va a cumplir 20 años. Ay, sí es cierto, ya pasaron. Y yo conocí ahí al señor Héctor, al Chilaquil. Ahí todavía estaba el Chilaquil, a Checo, a muchos en la W. Entonces somos viejas amigas, Valeria. Ah, sí, mucho tiempo. Yo tengo años, mi papá los escuchaba desde que yo era chica. Papá los escuchaba y ahí se me quedó esa costumbre de escucharlos a ustedes. Qué bueno, porque así ya tenemos dos amigos en lugar de solo uno. Y me ha servido mucho de todos los consejos que dan, porque tengo dos, tengo tres hijos. Pero ya nomás vivo con dos, porque una ya está casada. ¿Y ella es abuelita? Sí, tengo tres nietos. Ándele, va rápido, Valeria. Pero de mi hija, de mis hijos no, mis hijos son chicos, están estudiando. ¿Qué edades tienen sus hijos? Mire, la grande tiene 34, el otro tiene 20 y el otro va a cumplir 17. Ah, pues todavía le falta. Sí, todavía me faltan los nietos, son de mi hija, la grande. Y tengo tres, Andrea Paola, Omar Alejandro y Alan Adriel. Esos son mis tres nietos. Familia completa y feliz. Sí, Adelita, yo soy muy feliz con mis niños. Qué bueno, Valeria. Ojalá muchas personas estuvieran en la condición en que está usted de felicidad con su familia, con sus nietos. Sí, mire, yo soy muy feliz, trabajo para mis hijos, porque ellos estudian. Uno ya va a entrar al politécnico. Uy, qué bueno que ya se va a acabar entonces el paro. Sí, él ya va, bueno, va a hacer su examen para entrar al poli, porque supuestamente ya terminó la preparatoria. Y el otro niño lo tengo en quinto semestre de prepa. Ay, pues todo marcha bien en su hogar. ¿Y en qué podemos servirle el día de hoy, Valeria? Yo quisiera que me pusiera la canción de Rancho Alegre. ¡Claro! ¿Por qué? ¿A usted le gusta? Me gusta mucho esa canción. Ah, pues con eso basta para que se la interpretemos de inmediato. No se ve que la tanta checopadilla, ¿no? Ah, pues vamos a ver si se la sabe, porque luego ya ve que no se la sabe. Si no, Argelia Colín. Bueno, vamos a preguntarle saber quién. Sí, Adelita, me dio mucho gusto saludarla. Igualmente, Valeria. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Que si te la sabes, Checo. Sí, es mula. Porque si no te la sabes tú, ¿qué le tenemos que preguntar a Argelia? No, pero sí me la sé. ¿Sí? Sí. Bueno. Adelante, pues, aquí. Se trata de movimiento. Se están poniendo de acuerdo. Y suena una cuerda y suena otra. Es el coro, güey. Soy del mero rancho alegre, un ranchero de verdad, que trabaja del abriego, mayordomo y caporal. Mi querencia es este rancho, donde vivo tan feliz, encondido entre montañas de color azul allí. Rancho alegre, mi nidito. Mi nidito, mi nidito perfumado de jazmín, donde guardo, mi amorcito, mi amorcito, que te orojo de lucero y capulí. ¡Sí, nidito! ¡Sí, nidito! ¡Sí, nidito! Yo tengo todo, animales, agua y sol, y una tierra prieta y buena, que trabajo con ardor. Cuando acabo mil labores, ya que se ha metido el sol, a la luz de las estrellas, me arrejunto con mi amor. Rancho alegre, mi nidito, mi nidito perfumado de jazmín, donde guardo mi amorcito, que te enojo de Lucero y Capulita. Solo falta y una cosa, que muy pronto ya tendré, como estoy recién casado, adivinen lo que es. Ha de ser un chilpayate, grande y fuerte a no dudar, que será también labriego, mayordomo y caporal. Rancho alegre, mi nidito, mi nidito perfumado de jazmín, donde guardo mi amorcito, que te orojo de Lucero y Capulita. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, me querían acabar! ¡Sí! Ya invítalo a desayunar, a ver si así te deja terminar tus canciones. Y ya son dos veces, ¿eh? Sí. Otra vez también. Algo trae en contra tuya. Sí, fíjate que sí. Yo creo que tú debías, terminando el programa, aclarar cuentas con Isidro. Lo voy a poner de blanco. ¿Cuántos años? Lo voy a llevar a Iguala. Ay. ¿Vivir a Iguala? No, no, no. Estás peligroso, checo.